Tenían que ser los galleros de la grande triple A Que motivaran mi mente y me ayudaran a arribar Este homenaje a José Ángel, aquí les voy a cantar Desde joven se dio cuenta, son los gallos su pasión Entró ganando y perdiendo, ya un maestro se acercó Al señor donde me hallará, es por muchos el mejor Tuve suerte al encontrarlo y aprender de su decir Tiene amigos donde quiera, fue a Argentina y a Brasil Ya su nombre lo mencionan, los galleros del país Un saludo a Miguel Franco y al señor Jorge Becerra Dos galleros de registro que se pesan con cualquiera Aquí vienen al cortijo, dos personas de primera A Miguel Ángel Fernández lo encuentras en Argentina Con su cruzado minó, cruzó fronteras y mares Hay gallitos de torneo, en el cortijo Linares Yo a Ove pues el creador, de esas cruzas orientales Aunque llegaron en huevo, hasta el cortijo Linares Si dueño el señor Ibarra, nos platica esos detalles A mí me gustan los bepos, los bucheros y dominó Con Lola y lo pantera, y lo rino que mejor Unos ojitos de cabra, y me hace la cuenta señor Corridos ha habido muchos, y más que han de componer Pero este homenaje a Pepe, a muchos les va a gustar Porque su nombre es sincero, Pepe habla con la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!